bueno ya después de haber apagado nuestro dispositivo android como les indique entramos en modo recovery apacheando el botón de subir volumen y el botón de power al mismo tiempo como ven acaba de entrar en el menú tarde un poquito pero ya entró es normal que tarde ahora con el botón de bajar volumen seleccionamos el modo recovery y con el botón de subir volumen nos desplazamos por todo bueno como ven ya seleccionamos el modo recovery entonces seleccionamos donde dice limpiar y aceptar como ven se esta formación no se si logran ver ahí pero se esta formación como ven ya terminó de formatearse la partición entonces ahora lo que hacemos es salirnos de aquí regresamos atrás nos salimos y ahora nos vamos a la opción que dice instalar bien aquí nos vamos a la opción que dice seleccionar al mismo mismo es esta de aquí aquí seleccionamos tarjeta cd y le damos ok 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 ahora instalamos ya primero nuestra rom pero antes de instalar desmarcamos estas dos opciones y ya después de haberlo hecho ya confirmamos el frasheo y ahí como ven ya comenzó a instalarse en nuestra rom como ven ya terminó de instalarse en nuestra rom entonces regresamos y ahora seleccionamos las gaps y confirmamos el frasheo esto no tardará mucho como ven ya se terminó de instalar las gaps entonces ahora regresamos y seleccionamos unirse a reino y le damos sistema como ven ya se comenzó a reiniciar nuestro dispositivo con nuestra rom ya instalada como es la primera vez de inicio tardará un poco el inicio porque se están cargando todas las aplicaciones del sistema pasqué y me me Gracias por ver el video.